¿Cómo empezamos en la pandemia un trabajo que otros habían abandonado? Porque tenemos determinación, porque tenemos coraje, porque tenemos convicción. Cada cosa que empezamos la terminamos y no abandonamos, como hicieron aquellos que en el 2019 dejaron los andamios tirados y tirados a más de 100.000 vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas. Argentina Unida también es una Argentina conectada por las vías férreas. Argentina Unida también es una Argentina conectada por obras viales como las que lanzó ayer el Gobierno Nacional. Tenemos el enorme desafío de seguir invirtiendo en obras como esta, para que los vecinos y vecinas de Granbur, de Malvinas y de la Argentina, viajen mejor, viajen sin miedo, viajen seguros, usen el tren, porque esa es la Argentina que queremos. Muchas gracias, felicitaciones Leo por el trabajo. Muchísimas gracias Martín por el trabajo de Trenes Argentinos. Fuerza y a seguir adelante.